Bueno, hoy día es el día de clausura de la colonia vacacional Vamos en Chiva. Lo hemos estado realizando por un mes y medio con inscripción de alrededor de 35 alumnos. Tenemos alrededor de más de 35 participantes. Aparte de los chicos que participaron de la colonia vacacional, están inscritos adultos de la comida de Girón. Así que es una muy buena recepción. Estamos muy contentos y con algunas fallas porque tenemos que aprender sobre este tipo de eventos aún más. Pero ya iremos mejorando para los siguientes años. ¿Satisfacción por el trabajo cumplido? Sí, sí, sí. Muy contento, muy motivado. Se ve que a la gente le gusta bastante aquí la bicicleta y seguiremos trabajando para tratar de abrirnos una escuela de ciclismo. Ahora, esta Zincana, la participación también, ¿cómo le ha visto? ¿Es el número que esperaba, más o menos? La verdad, esperaba un número menor, pero hemos realizado la publicidad, la que hemos podido realizar. Tal vez no se llegue a toda la gente, pero estamos demasiado contentos con la recepción que hemos tenido hoy en día. Más de 35 participantes no es nada mal para el primer año de un evento. Me pareció muy entretenida porque estamos haciendo ejercicio y a la vez nos estamos divirtiendo entre todos los compañeros. ¿Los obstáculos estaban difíciles o no? No, no estaban difíciles, solo que en una parte me confundí ya que estaba nerviosa. ¿Qué le parece la asistencia del público? ¿Les están apoyando, les hacen barra, todo eso? Eso me motiva más todavía para seguir haciendo ciclismo. ¿Usted está participando de la colonia de Cheizo? Sí, vamos en Chiva. ¿Le parece igual a esa idea? Sí. Muy genial, muy chévere. ¿Qué nomás le hicieron allí? Los obstáculos. ¿Qué más? Los cizadas. Los cizadas. Estamos muy chévere. ¿Qué nomás hacen cuando vienen a las clases? Deportes, circuitos, atravesamos rampas. Me encantan. La intención de realizar estas actividades es como una herramienta para alejarles de cosas negativas que existen en el mundo. Así que ese será uno de nuestros objetivos, enfocarnos en promocionar el deporte, promocionar la actividad física y promocionar la buena educación con el fin de realizar y de crear buenos seres humanos. Felicito al profe Jason por este proyecto que tiene una muy buena iniciativa porque está apoyando a los niños en el deporte y espero que las autoridades también lo apoyen. ¿Algún proyecto nuevo que esté en mente? Por ahora no tenemos en mente otro proyecto aparte del ciclismo. Estamos muy motivados con este tema ya que ha habido muy buena acogida. Así que en caso de haber otro proyecto pues les estaremos avisando con anticipación. www.achiras.net.es El portal de Girón El portal de Girón